Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de lo que estén viendo este directo, una vez más reunidos un amigo Rumble Games con nuestro plan de vuelo del día de hoy, como ven en pantalla, desde el último punto que quedamos, aeropuerto de Balmaceda, con destino al aeropuerto de Tepual, duración más o menos de este vuelo, una hora y seis minutos, espero que disfruten de nuestra transmisión, como siempre, continuando por vuelos por la Patagonia en esta oportunidad, exportando nuevamente, pero con otro modelo, a nuestro amigo Cristian, que está por ahí, ¿Cómo estás Cristian? ¿Gusta saludarte? Saludarte Carlito, por acá igual, ya estamos listos ya para salir a Puerto Montt, desde Balmaceda. Excelente, así que bueno, sin mayor preámbulo y ya motores en marcha y todo listo, iniciamos nuestra transmisión y bueno, Ah, se me olvidó contarle con qué aeronave estamos hoy día, hoy estamos con, con Mirage Elcan, ven como lo estamos viendo, el cual nos va a acompañar para este vuelo. Vamos, punto de espera, pista 2-7. Hay un saludo para todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook. Vamos, punto de espera, pista 2-7. Vamos, punto de espera, pista 2-7. Chile, que estuvo en servicio en la época del, si no me equivoco, del 90 hasta el 2000, pasado el 2010 más o menos. Ahí en nuestras descripciones, los videos anteriores, tenemos un pequeño resumen de esta aeronave, así que los que nos siguen a través de nuestro canal, para que sepan, también tenemos un canal YouTube, en cual se puede suscribir, ahí tenemos varios videos, de diferentes vuelos que hemos hecho este último tiempo. En esta oportunidad estamos con esta aeronave, que es más, mucho más rápida que la anterior. Y como siempre, que nos acompaña una buena música. Nivel de vuelo para esta oportunidad de 37.000, perdón, 37.000, me rayé, me rayé, no. No, perdón, 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 corrijo, corrijo, me retracto, 28.000 pies, según plan de vuelo. Estaba leyendo otra información. Saludos a José Piñones, gracias por apañarnos, esperemos que pronto te tengamos, acumulando con nosotros. Vamos a ver, mostrar esta navecita. Vamos a verlo. Vaya, gato. Compartiendo mi cabina igual, no. Vamos a intentar, una vez que nivelemos, vamos a compartir tú, interactuamos un rato. Sí, me parece muy bien. Mostrando un poco a la aeronave, hay que ver. Nos acompaños. Y vamos A mostrar igual ahí Vamos a ir Te escucho vaquita 10.000 pies de arriba Recibido Mirad El can De mil pies Y en ascenso a Nivel de vuelo 3.1.0 Por riesgo 2.8.0 Hoy día tuvimos un día Bastante Primaveral Podéis llamarlo así Acá en la región de Montanegas De hecho en este momento Ya tengo calor De hecho que es raro eso que acá Hayan temperaturas Elevadas Estamos un poquito abrigados Pero les encargo el calor que tengo En este caso vamos ahora A ver si podemos mostrar acá Sector de Cerro de la galera Galera Ahí está Cerro de la galera Vamos a hacer un poco más interactivo El vuelo Y vamos a ir mostrando Más o menos los lugares que Que vamos desplazando Ahí como ustedes pueden ver En pantalla Cerro de montaña Vamos a avallar un poco A la izquierda Perdón a la derecha Para Seguir nuestro Ruta Y Volvemos a nuestra pantalla 9000 pies Y en ascenso Como podemos ver Un avión Bastante Análogo Todo Análogo Gentileza De nuestro amigo De simulación extrema En el cual Este modelo Y El Mirage Pantera Son de la De la misma Generación Amos aviones Son de la misma Generación Como podemos ver Análogo Más que nada Para vuelos BFR Este avión Con la nueva Actualización Lamentablemente Todos los O la gran parte De los botones Estaban Cliqueables Ahora ya No están Ya Tenemos Lo básico Solamente Lo que es El control De potencia Ese tipo De cosas Activas Y seguimos En ascenso Y continuamos Por la Aerovía Asignada ¿Qué te compartí Carlito Mi pantalla? Mi pantalla Excelente A ver Vamos a ver Si Una vez que nivele Puedo Captarla ¿Cómo estuvo La jornada Hoy día Cristian ¿Todo bien? Tranquilo Nomás Acá en casa Pero todavía Seguimos Para que sepa La gente Que nos Está viendo De otros países Estamos en Cualentena Todavía ¿Hasta cuándo? No lo sabemos Así que Gracias ahí Por acompañarnos Como siempre Tratando de ser Todos los días Después de las 21 horas Hora de Chile Nuestro directo Avanzando Hacia el norte De América Latina Nosotros partimos Desde la ciudad De Punta Arenas Después Fuimos a Calafate De Calafate A Comodoro Rivadavia Comodoro Rivadavia Balmaceda Y ahora Balmaceda Puerto Montt Así vamos Avanzando De a poquitito Si nos puedes Ir Tomando Nuevos Pilotos Bienvenido A sean Bienvenido A sean En esta oportunidad Vamos a hacer De punto a punto Pero Más adelante Ya Una vez que nos Coordinemos Podemos hacer Ya Unos dos O tres Aeropuertos Y nos Podemos Ir Acompañándonos Ahí Ningún Problema ¡Acompañón! Ademas ¡Acompañándonos! Imago Arás Acompañándonos Marquillen Transfiere la imagen para ver si se trabaja. Ya, perfecto, super. El problema es más con la imagen. ¿Qué va a hacer? Para ver si hace la misma combinación de mezcla de imagen de pantalla tal cual como tiene en el Navigrap. Ah, ya, perfecto. Déjame acá nivelar un poquito. Estoy todavía en ascenso. Deja nivelarlo bien mejor. Este avión es fácil de hacer stall, en realidad. Super fácil que haga stall. Aquí vamos a aumentar un poco la velocidad. Tenemos un cielo parcialmente cubierto. ¡Gracias! 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 muy sensible este modelo es todo lo contrario del airmatch que hemos volado los últimos días es mucho más tiene otra aerodinámica está bastante controlado está pendiente del trimeo en esta oportunidad ocupamos este avión porque una que es más rápida así que vamos a seguir mostrando la ubicación de donde estamos vamos por el sector de vamos a colocarlo acá en pantalla lago la plata lo más cercano donde dice el mapa y reserva nacional lago las torres ahí está más próximo y volvemos a nuestra cabina vamos a nivelar y muchas gracias a la gente que nos sigue nuestra transmisión no se olviden si les gusta esta modalidad de vuelo de compartir se agradece es importante que más gente sepa de este tipo de vuelos VFR y en otra oportunidad igual vamos a hacer ya IFR pero queremos mantener por mientras esta modalidad ir mostrando para nuevos aviones en este caso en este caso un avión de desarrolladores de terceros un mirage el can tercero un poco lo que es el interior vamos a nivelar un poco en este modelo avión sí que tengo que estar pendiente de los controles muy fácil de desviarse de curso vamos a bajar un poco el nivel de vuelo para los dos 8-0 que habíamos dicho estamos haciendo pequeñas correcciones estamos casi nivelando el avión estamos casi nivelando el avión el avión de la televisión pero es súper sensible, súper sensible y continuamos, vamos por un poco nuestra vista exterior voy a apresionar un poco el paisaje y nos saluda por interno Omar Silva gracias Omar por tu saludo andamos en segundo, déjame ahora recién hacer la otra parte vamos a mostrar a nuestros amigos el avión que supuestamente nosotros vamos escoltando vamos a pasar a la pantalla siguiente y ahí está nuestro amigo Cristian en su Airbus 320 sí, ahora vamos a hacer eso de mostrar, me piden que mostremos la cabina del A320 por interno me dicen Cristian y nos puede hacer una pequeña muestra de tu pantalla ¿me copia? a ver si claro ahí sí ahí nuestro, para nuestro amigo Omar que nos está solicitando ahí vista interior ahí estamos con nuestra mostrando un poco lo que es el panel del A320 y Cristian nos puede ir explicando un poco ahí de de las correcciones que se pueden hacer en vuelo y cosas así la palabra ahí Cristian para nuestros amigos no, pero los que nos están nos están viendo igual aunque está de más a ver vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir en un vuelo IFR completamente tranquilito sin novedad ahora volando desde Palma Sea volando la cabina está muy completito, bien normalito no me cargaron el iPad nada más el día ah bueno, dicen que la nueva actualización va a tener la nueva actualización sí dicen que va a tener el en cuanto el iPad ya activado ah, hermoso dice Omar gracias a ti Omar por seguirnos en nuestra transmisión era un poco más interactivo esto ya vamos al Omar Silva genial, genial gracias Aibor siguiendo nuestra transmisión nos agradecemos y como siempre a nuestros amigos no se olvide de dar like y compartir nuestros directos tratando de hacer lo que mejor se puede si? está turbulento genial ahí va a mostrar un poquito a tu ya nos queda un poquito ya para un rato de valla para iniciar el descenso perfecto y vamos a pasar a nuestra pantalla ahora nos trasladamos de un avión al otro avión cuando estamos nosotros ahí de vuelta acá siendo un poco el vuelo más interactivo a lo tradicional son vuelos por la Patagonia chilena-argentina y tenemos al frente nuestro Airbus 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 cierto Cristian? porque siempre he sido más o menos por el inglés eso no me gusta A320 mejor yo ahí no me complico tanto A320 y vamos a mostrar un poco no 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 si ya me dijeron ahí que el instructor era medio dobrado oye chicos no saben el calor que tengo acá se los encargo muchas gracias Omar ahí nos manda saludos por interno igual grandes recuerdos dice del avión comercial saludos a Cristian te manda Omar gracias un saludo para todos para ahí un poco de velocidad esto que nos olvides de los amigos también que mi teléfono no lo ha cambiado eso fue un mensaje subliminal subliminal directo subliminalmente directo así ay 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 vamos a ver como se puede ver ahí los detalles gráficos la turbina como se reflecta los detalles me gustan a mí de al menos de estos aviones desarrollados de terceros vamos a subir un poco te comparto ok vamos a compartir el navio por interno o por ah por partida por partida en vivo correcto ahí estamos con nuestro plan de vuelo hacer un poco de pie nacional protegida más abajo ahí ok volvemos a nuestra pantalla para todos los gustos ideas vamos a bajar de nivel 1-7-0 recibido 1-7-0 la hermosa vista ok recibido 17.000 para humayini board top a 84 millas de destino como podemos apreciar la hermosa vista desde el sur del sur así dicen por acá desde el sur del sur nuestro mirax elken así podemos hacer un acercamiento para ver los detalles de este hermoso avión de combate la verdad no desconozco no le he puesto tanta mano 8-10-0 ok 12 grados de temperatura 10-16 la 13 un resi ha metado la última hace 3 minutos perfecto yo voy en VFR mostrando un poco lo que son los paisajes del sur de Chile estoy regulando lo que dice 20 quiero yelcho chicos 20 quiero yelcho chicos este sector que está abajo de nosotros gracias gracias por la sintonía chicos hoy día hemos tenido una alta concurrencia de público se agradece importante que vayan compartiendo nuestro directo vuelo BFR desde Balmaceda a Puerto Montt descendiendo de 23 para 17 mil pies ahí se saluda nuestro amigo César un gran amigo de nosotros que nos acompañaba en varios vuelos uno de los creadores de este modelo que estamos viendo en pantalla no hay ningún problema César ahí para la próxima te vamos a tener considerado hoy día salió esto casi espontáneo en realidad casi todos los días nosotros no programamos estos vuelos salen en forma espontánea y según las coordinaciones que habíamos haciendo acá pero por lo generalmente el horario para que ustedes sepan es después de las 21 horas hora de Chile 21 a 22 horas realmente nos conectamos para hacer un vuelo por la Patagonia hacia el norte de América Latina ahora el el tema del aterrizaje ahí va a estar complicado ahí continuamos con nuestro escoltado A320 vamos a mover un poco el fino de este avión a ver si nos podemos acercar confírmame lo que he sacado fue solten no te copio el último confírmame si estamos a solten solten dame un segundo vamos a verlo acá estamos a próximo de hecho estamos a unos 10 millones más menos tú deberías estar sobrevolando en este momento todo estamos coordinados muy bien coordinados y quiero tratar de posicionarme lo más cerca que pueda para ver cómo es el el fino de este modelo para ver si paso la prueba de escolter ahí vamos acercándonos vamos al milímetro al milímetro acá pero con el calor que tengo en este momento va a ser un poquito más complicado esto ahí vamos acercándonos a ver si pasamos a saludar a la cabina de nuestro 320 al milímetro vamos ahí te invito a mirar por tu izquierda ahí estamos una hermosa vista aérea de nuestro Mirage Elkan de nuestro Atrapate excelente hermosa vista nada que decir aquí tenemos que rescatar de este simulador la parte gráfica escenario muy buena al detalle ahí estamos como de spot huele con nosotros tenés que ponerle la voz así de voz de de comercial aca ese es el micrófono para la voz en off nuestra voz en off eso es off el video está muy bueno Carlos estoy bueno acá ustedes lo ven bonito todo precioso pero acá en los controles cuesta hacer esta mañana espero que le gusten nuestras imágenes a la gente que nos está viendo no se olvide de compartir ya que estamos a mitad del vuelo de nuestro vestido Puerto Mont Puerto 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 Mont ahí tenemos un tráfico al frente y nos vamos ¿cuál? Castro creo que sí creo que sí no me ubico mucho ahí está ahí está está cambiando recién el terreno muy lindo paisaje por este sector nada que decir vamos a pantalla interior estoy ligando el mirage nada que decir momento ganándose la aprobación ahí de del vuelo escolta a ver vamos a mostrar un poco dónde nos ubicamos para que la gente que está incorporando la transmisión ahí estamos nosotros con nuestra novia y destino aeropuerto internacional el Tepol vamos a mostrar mostrar un poco la pantalla de nuestro A320 Cristian ahí está en directo también nos transportamos a la cabina del A320 está con vista al computador de vuelo estamos saliendo ahí muestra los maravillos que lo están viendo en este momento ¿por qué? porque el plan si tú te fijas lo puse para hacer la entrada por la A3.5 ya y a Sarsu por la entrada norte lo cual es completamente farso o sea los datos si venimos de no no ingresados pero hay que ir los desarrolladores si algún día ven estos videos tomen en cuenta las consideraciones de los usuarios y corrijan estas novedades esperemos esperemos nos transportamos a nuestro avión y continuando vuelos por la patagonia agradece la audiencia que nos está siguiendo en la transmisión ahí dice nuestro amigo roberto cano vega haz como en top gano una foto una foto en cabina no creen que pueda a ver siempre me ponen en el aprieto de ustedes chicos no es verdad es verdad lo que hice césar ahí hay varios que han reportado problemas este tipo de problemas como que mencionaba cristian de la 320 con la programación del computador de navegación a ver vamos a hacer un poco de ahí recordar la película top gun vamos a hacer buscarnos hasta poquito mira por tu ventana izquierda para la foto cristian por favor me pide la foto me dice que le saque una foto al piloto de la 320 y vamos tratando de maniobrar un poco esto vamos que se puede a pura muñeca no vamos 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 que se puede saludos Paul desde Colombia nos envía saludos gracias amigo por la buena onda vamos vamos a hacer un pequeño deserzo vamos a hacer un pequeño deserzo probando un poco la maniobrabilidad de nuestro de nuestro elkan ahí auspicio de nuestro amigo de simulación extrema un una delicia estadio nada que decir gracias gracias por los comentarios que nos deja esa es la idea de hacer algo diferente en que puedan interactuar entre los aviones mostrar el mapa y varias cosas te agradece ahí la buena onda me deja un like comparte y nos puede acompañar a nuestros próximos vuelos mira Christian te puse hasta música romántica ahora ahí para para las fotos música de koi boy ha hecho un acercamiento negativo ya te jajaja ay 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 ya siento ya ustedes me ponen ahí a jajaja claro porque así de ladito cualquiera se acerta o ahí guatita con guatita jajaja 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 un pequeño lag tenemos acá no 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 tengo un pequeño lagazo no un lagazo jajaja se cayó en Instagram jajaja no sé no sé parece que fue tanta lagie que yo pego la imagen jajaja no lo toque déjalo ahí no no sé cosa que se caiga todo ah el secreto de las nubes ah bueno en este caso si ayer hicimos un pequeño como análisis de la mejora de las nubes entrando al archivo raíz del simulador pero ahora yo lo volví a los settings que tenía y bueno en este caso estamos con una pantalla anexa a la que estamos al computador con un monitor un poquito más grande y noto un pequeño mejoramiento de la textura de las nubes pequeño mejoramiento no con tanto gránulo o sea que podríamos decir que si funciona el un poco la textura para la gente que no sabe de lo que estamos hablando ahí nos puede o sea se puede dar cuenta de lo que mejora de textura en el vuelo anterior al final del video hablamos un poquito de cómo realizar las mejoras de textura en las nubes ah la música romántica nada que ver me fui para otro lado estoy bastante música vamos a poner un poco de rock aquí vamos a cambiar acá música llama ad hoc ya estamos próximas a nuestro destino el secreto de las nubes ah ahora sí caché no no esos secretos ahí no se pueden dar en online esos son los secretos de las nubes de los A320 acá cabe uno solo en la cabina ay 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 gracias nuestro amigo Lumat que se incorpora a la transmisión vamos a tener que revisar tu configuración porque el problema de las nubes la tienes tú bastante complicada bueno aquí es un poquito lo que explicaba o sea no es que en mi caso personal el tema de las nubes se va a decir porque yo estoy con un monitor más grande entonces no con uno estoy con tres monitores entonces ahí ya los monitores son de 144 Hz claro son de 144 Hz pero al estar dividido en tres se divide en 60 Hz entonces obviamente ya la calidad va a bajar un poco que estamos con un multi pantalla pero si yo lo dejara ahora esta transmisión en un solo monitor claro ahí ya veríamos una mejora considerable de la resolución que estamos conversando estamos igual que un DJ pantalla acá pantalla acá pantalla en todos lados para poder hacer esto directo gracias Omar gracias 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 bro se agradece ahí por la buena onda ya me empezó a dar calor 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 con esto acá es raro ahí para la zona vamos a aterrizar en el aeropuerto El Tepual El Tepual tierra Charlie Tango Eco el IKO nosotros escoltando a nuestro A320 ¿se suena? ¿a qué le suena? a ti a ti estamos ahí con el audio de las dos cabinas obviamente viejo tengo todo bajo control acá ya trata de revisar un poquito porque se viene sacudiendo que es un destino ay 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 afírmate viejo afírmate yo acá tiene un movimiento lateral no vertical ¿no? Puerto Mont si Puerto Mont es el destino viene ahí la corrección César ahí atento a la transmisión funciona un poco la velocidad yo acá muy relajado todavía y me quiero ver para el aterrizaje este este es un avión que se caracteriza por andar a grandes velocidades parece que es más complicado ya mantener un poco la sustentabilidad ya bajo los 180 yo te acompaño hasta hasta que caiga en stall llevando a una escolta de hecho vamos a tratar de elevarles un poco por seguridad tratar de seguir el aterrizaje de nuestro A320 de hecho vamos a mostrar mejor cómo está cómo está el aterrizaje de nuestro Boeing 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 Bordón dije Boeing no me equivoqué ya me castigo me castigo me tiro me tiro me tiro me tiro me tiro viejo concentra esos temeres que los tenemos en vivo y en directo en vivo y en directo mira que lo tengo ahí de cerquita de cerca controlando 2 el can abandona escolta y continuamos con nuestro a320 para aproximación final de cerco d ¡Suscríbete al canal! 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 20 nuestro avión escoltado la misión del día de hoy y ahora vamos a proceder a aterrizar nosotros es bastante complicado en este en este modelo así que deseenme suerte chicos estamos alejándonos un poco para retornar a la pista 35 que va a ser nuestro punto de destino como verás que por la derecha hasta la música está del terror vamos que se puede me saqué la cámara para que no vean mi cara pero tenemos fe tenemos fe no señor no no vieron mi cara en este momento nuestro espectador se arranca así que no nos quiero asustar del terror sí del terror me hicieron hacer giro invertido no va a aterrizar y saca la lengüita espero no saltar como un conejo así que ahí vamos 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 más encima que ustedes se fijan ahí no tengo el hat así es que vamos a pura muñeca no acá pura muñeca está bien es súper fácil que caiga el stall voy a hacer una pequeña visual alineado con el cabezal rezando rezando ya llevo como tres padres nuestros el momento de la consagración o llanto no hay más a dos millas de destino vamos 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 y y y Un poco largo el descenso Still break Y atrizamos, sin novedad, sin novedad, genial Una maravilla chicos, una maravilla Vamos a volver un poco a vista de cámara Y se los explico chicos como es todo esto Vamos a hacer un viraje acá, rápido Ahí Con escolta A ver, vamos a parar un poco acá Vamos a mirar estos detalles gráficos acá Como si ustedes pueden estar viendo acá Fuertes los aplausos, dicen por internos Muchas gracias, muchas gracias Falto la panfarria Gracias, gracias, gracias Ahí continuamos con Nuestro rodaje a pista destino ¿Dónde está Cristian? Ahí está, en puertas Gracias a los amigos que nos siguen en este live Desde Punta Arenas Para Chile y el mundo Uno de los streamers más austral No sé si del planeta Pero del mundo No, del continente en realidad Sí Yo podría mostrar mi pantalla Para que vean cómo está cargando el equipaje A ver Vamos, vamos A ver, vamos a enviar a nuestro reportero Nuestro reportero a A ver A ver, vamos a enviar Aquí tengo que bajarme de este avión Y irme al otro avión Así que vamos corriendo rápidamente Espectacular 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 ahí como El realismo que tiene Sí, nada que decir Nada que decir Se quedó dormido El de las maletas parece Ahí sí Bastante realismo ahí en Bastante movimiento En el aeropuerto del topo al Ahí pasamos Ahí dicen que ya subieron los sacos de papas Son Los mariscos y los salmones Mariscos, salmones, varios Ya están Arriba del A320 A mí me preocupa el estado físico que tiene El El wing walker Que está la Al mecánico Y te viene ahí A ver Está con cara de preocupado Parece que llevan Ya más que un saco de papas Sí Sí, parece que ya más que eso Algún engañito ahí Esa, a ver Este que está todavía con las manos levantadas Sí Ah, qué bueno Ah, pero yo creo que ya sé A ver Yo creo que sí Debe ser Estable Espera Vamos a ver Vamos a pasar a nuestra vista Ahí estamos nosotros Ah, muy bien Así es que Un gusto chicos Me lo estamos despidiendo De nuestra Transmisión Gracias por acompañarnos En nuestro vuelo Balmaceda Puerto Montt Así es que Gracias por la asistencia Saludos a A nuestro amigo Lumat A César A Paul Que nos escribió Renato Omar Que me queda alguien por ahí Roberto Cano Y a todas las gentes A José Quiñón igual Y a todas las gentes Que nos estuvieron Mirando el día de hoy Así es que Atento ahí Al próximo vuelo Y espero que se sume Más gente A Esta actividad Que estamos haciendo Un poco de cambio De imágenes Ahí Bien 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 movido El tema Así es que Se despide su amigo Rambal Games Y no se olviden De suscribirse A nuestro Fanpage Y a nuestro canal Youtube Que está activado Así que Nos vemos en una próxima chicos Que estén muy bien Chao 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 ¡Suscríbete!